Hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios. La meta de 1-3 en la cual estamos trabajando se convierte en un techo, pero que queremos reducir sustancialmente. El dólar llegó a 34,40. Paró el día 25 por 24 horas sin movilización. Hola, buenas noches. Estamos acá y obviamente uno de los temas que vamos a tratar es este anuncio de Mauricio Macri, presidente, con respecto a una ampliación del acuerdo del Fondo Monetario, un adelantamiento de los fondos. En un día muy caliente, Marcelo, donde el dólar siguió subiendo y la pregunta es ¿tendrá algún techo el dólar? ¿Cómo afecta la vida de todos los argentinos? ¿Quién es responsable de que suba? ¿Quién compra el dólar? Los dólares. Eso es lo que vamos a hablar. Y además, el tema de las coimas. ¿Cuánto se robaron? ¿Qué magnitud tiene? ¿De cuántos eran los bolsos? ¿Hasta dónde llegaría si ponemos un bolso tras otro del dinero que se lo robaron? Te lo vamos a contar en A2 Voces. Y además, Sergio Farella con un informe especial, porque es el informe que complica al exjuez Ollarbide. Quédate, porque esta noche, Sergio te va a decir cómo está complicado Ollarbide. Sí, así es, Edgardo. Un informe que habla de los números que complican al exjuez investigado por enriquecimiento ilícito. Todos los detalles lo deja al borde de la citación en los tribunales de Comodoro. Bueno, ahí está Alfredo Casero. En un ratito vamos a hablar con él para ver cómo está viendo la realidad. De alguna manera, no sé si quiso hacerlo él, pero fue la persona que puso más argumentos para defender al gobierno. Sí, así es. En un momento donde muchos callan, bueno, Alfredo Casero está con nosotros. Y la verdad que tenemos ganas de escucharlo. Así es. Vamos a hablar en un ratito con Alfredo. Obviamente te decíamos el tema del Fondo Monetario, el anuncio de Macri fue muy escueto. Y aparentemente quiso ser, digamos, concreto. Pero también al ser escueto, generó algunas dudas. Porque, ¿qué pasó? Habló él y no habló nadie del equipo económico. Entonces, se quedaron dos dudas. A ver, lo lógico sería salir el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, el jefe de gabinete, a explicar un poco. Y como no habló nadie, digamos, ¿quiénes llenaron ese espacio? Muchos economistas que son críticos del gobierno. Claro, porque, ¿qué pasó, Marcelo? Habló antes de la apertura de los mercados. Y en el gobierno pensaron que, bueno, habló Macri, abren los mercados, el dólar se va a quedar tranquilo. Pero no fue así. No, no fue así, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pidió Macri? ¿Qué planteó el gobierno? ¿Por qué el gobierno adelantó los desembolsos? Pero, mirá, es concreto, el gobierno sacó el diagnóstico, la información, un poco lo veníamos diciendo acá, que en el exterior es como que no le creen de que va a pagar la deuda. Problema de credibilidad. Sí, y un problema de falta de dólares. Sí. Entonces, la idea de adelantar los desembolsos del fondo es tener los dólares para pagar la deuda. Y decirle, mirá, acá tengo precisamente el dinero para pagarlo. Se puede adelantar hasta 29 mil millones de dólares para el año próximo. Pero, claro, fue un mensaje, además, que se anunció. Pero, además, no solo no habló nadie, sino que después el fondo un poco hizo mutis. Recién sacó un comunicado, 19 horas, ¿no? Acá viene, entonces, la respuesta, Marcelo, a esta pregunta. ¿Por qué subió el dólar? ¿Por este mutis? ¿Y por qué no le querían ir a Macri? Sí, porque, digamos, no se explicó cómo se hacía. Y, sobre todo, la ausencia de un comunicado casi en simultáneo con Macri, que es lo habitual, un gobierno, cuando anunció el acuerdo con el fondo, unas horas después, ahí en el mes de junio, salió la garia y apoyó. Acá tardó mucho. Y al tardar mucho, se generaron suspicacias de que no estaba cerrado totalmente ese apoyo del Fondo Monetario. Porque, fíjate, el comunicado fue después de las 9 de la mañana, antes de las 10, ¿no? Macri habló 9 y media, más o menos. Y recién el comunicado del Fondo Monetario se conoció, pasadita, a las 7 de la tarde. Claro, más de 10 horas, ¿no? Casi 10 horas, ¿no? Bueno, ¿y cómo influye en la economía real todo esto? A ver, esto es más bien de carácter, el objetivo central es tratar de contener el dólar, o sea, de que, si vos decís, si todos apuestan contra el dólar, porque dudan de que vos vas a ir a pagar y yo consigo la plata, y vos decís, voy a pagar y voy a pagar de esta manera, la idea es, de alguna manera, estabilizar la cotización del dólar, cosa que hasta ahora no se ha logrado. Y, obviamente, una suba del dólar genera aumento en los precios, caída del salario, caída de la actividad. Ahora, esta medida es de carácter financiero macroeconómica. La realidad no cambia en estos días, hasta tanto en cuanto no se pueden estabilizar el dólar y la tasa de interés que nos olvidamos pero que está por las nubes, ¿no? Ahora, Marcelo, lo que te quería preguntar, al margen de estas preguntas básicas, es quién compra los dólares. Mirá, a ver, los dólares, todos los grandes grupos de inversión, los JP Morgan, todos ellos se fueron, fueron los primonios. En los últimos, hubo una escala, a 25, primero que eso fue cuando, más o menos, el gobierno logró estabilizarlo, cuando se hizo la famosa oferta de 5 mil millones de dólares. Ahí habían comprado los grandes inversores para irse del país, ¿no? Esa es la realidad. Después hubo un salto a 28 pesos, que también tuvo que ver cómo el remanente, los últimos que se iban y que se había acordado que el gobierno no iba a poder intervenir en el mercado con el fondo, y muchos dijeron, ah, si no puedo intervenir, esto sube, sube, sube. Y en los últimos, entre 28 y 38, creo que hubo mucho de, al comienzo de pequeños ahorristas, un poco confundidos, aquellos que tienen posibilidad de ahorrar en dólares, y en los últimos días, del lunes hasta ahora, yo te diría que pequeños ahorristas y de vuelta inversores importantes. Ahora, ¿se puede ponerlo y decir cuál es el techo de verdad? Yo sé que más mago no sos, pero, digamos, decir... No, no, sí, se puede poner. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, ¿no? Después está Carlos Rodríguez, un especialista, le vamos a preguntar, un afán terrible de los economistas. Le vamos a preguntar a él, pero acá hay que hacer un programa financiero que cierre, difundirlo y explicarlo. Más o menos es esto, Edgardo. A ver, vos en tu casa, ahí tenés gastos, no sé, porque compraste una heladera, porque gastás todos los días para comprar la comida, para transportarte, para la nafta, tenés una deuda que estás pagando. Bueno, todo eso son las obligaciones tuyas, que serían las obligaciones del gobierno. Y después decís, bueno, ¿cómo hago para pagar todo esto? Esto es un ejercicio que lo hace todo el mundo. Bueno, tengo mi salario, no me alcanza, saco un crédito en el banco, pido la ayuda a mi tío, a ver si me presto unos dólares y cancelo. Y entonces, todo lo que te gastás y tenés una deuda, de alguna manera lo presupuestas para cerrarlo y netearlo. Eso de alguna manera es lo que tiene que hacer el gobierno. Y todavía no está claro, ¿no? Pero no está claro cómo va a chicar el gasto. Tampoco está claro cómo va a chicar el gasto. Si bien te digo que ahí hubo bastantes avances, recortes, claro que después hay todo un efecto secundario en cuanto a nivel de actividad o impacto de ello, por ejemplo, el tema docente o el tema de los docentes universitarios. Pero ahí incluso, aparentemente, las metas de este trimestre están sobre cumplidas. Pero, bueno, el tema es no solo la coyuntura, sino cómo va esto para adelante. Porque además el fondo, Marcelo, me llama la atención, pero menciona siempre a los gobernadores, que el achique fiscal, el ajuste en las cuentas, tiene que ir también al interior del país. Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Está Carlos Rodríguez. ¿Cómo vio todo esto, Carlos? Confuso. Igual que la población. Pero pareciera que la confusión, en algún momento, que empezó ayer probablemente, los confundidos confluyeron. Intercambian información los confundidos a través de los medios. Hay muchos medios de comunicación para que los confusos interactúen. Y aparentemente decidieron irse del peso. ¿Y esto de qué habló Macri? Porque todo el mundo dijo, Macri habló, es el presidente, la figura más importante, obviamente, y la que tiene más credibilidad de gobierno. Y dijo, bueno, vamos a tener los dólares, para pagar todo lo que tengamos que pagar. Y la cosa anduvo mal. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, Macri es el responsable del gobierno que nos llevó a esta situación al cabo de casi tres años de gobierno. Uno. Y dos, lo único que hizo ese responsable es demostrar que él estaba más confuso que los confusos. Y dio un discurso de dos minutos en el cual no dijo nada. ¿Tendría que haberlo explicado? No Macri, digo, subministro, y en forma inmediata. O sea, el ministro es una persona... Acá estábamos acostumbrados en una época a los superministros como cabalos. Pero hoy en día los ministros son secretarios del presidente. Acá el que manda es el presidente. Y el presidente o no sabe economía o no tiene el poder para aplicarla. Eso es parte de la confusión. ¿Y ayudó el comunicado del Fondo Monetario? ¿Perdón? ¿El comunicado del Fondo Monetario ayudó a traer un poco de tranquilidad? No, porque el comunicado del Fondo salió hoy a la noche. A las 19. Bueno, por eso digo. Los mercados estaban cerrados. Ya el desastre ya había pasado. Esta es la primera vez que pasa tanto... Hay dos mercados acá. El mercado externo de los inversores extranjeros que son grandes fondos de inversión que miran ciertas variables, en particular la deuda soberana y los credit deposit swaps, o sea, el riesgo país. Y hay un mercado interno de personas argentinas que están todo el tiempo diciendo mi caja de ahorro la dejo en peso o la dejo en dólares. Los dólares los pongo en el colchón o los dejo en la caja de ahorro en el banco. Son dos universos separados. Y lo que pasó ayer, hoy, perdón, es que los dos confluyeron. Entonces hubo un ataque a los bonos argentinos y hubo un ataque al peso argentino por parte de dos diferentes actores. Bien, en un ratito continuamos. Gracias, Casero, por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo viviste el día de hoy? ¿Le prestaste atención? ¿Mucha, poca, nada? Del dólar. Sí. El dólar, toda la vida yo viví con esa incertidumbre una vez cada tanto. Digamos, ¿no? No seríamos argentinos si no tuviéramos una concepción diferente de las cosas que generalmente no es la que comparto en muchos casos, que es la del poder. Por una cuestión natural. El dólar es como una cosa que inquieta o desestabiliza, aparentemente. El dólar es una divisa bastante decadente en el mundo, también. Creo que el sistema, todo el sistema económico mundial también está pasando por toda esta incertidumbre. Es un momento de incertidumbre en todo el mundo, también. Es la imposibilidad del crecimiento por la forma que se llevan adelante las políticas en todo el mundo, tanto los norteamericanos como la misma China, hoy por hoy. Es Argentina, como un país que está saliendo de una hecatombe. Y esa hecatombe que siempre es utilizada políticamente. Es una cosa más. Es otra agua de borrajas y también corderito, como se dice en el mar. Hay mucho viento en contra del oleaje. Pasará, nos acostumbraremos, sacaremos dos ceros, haremos todas las porquerías que hicimos los argentinos para sobrevivir a través de los años de ladrones que hemos tenido en los gobiernos. Alfredo, te quería transmitir como una, digamos, mucha gente que apoya al gobierno y ve todo el tema de la corrupción. Viste que hoy el tema de la corrupción es como que el dólar tapó todo, ¿no? Fue como una marea que tapó todo. Es el vaivén, es un péndulo. Primero tenemos lo más vergonzoso y vamos a lo más cáustico y doloroso. Nosotros vamos de lo vergonzoso a lo cáustico. Es así. Sí, cáustico de corrosivo, ¿no? Que sería el dólar y todo lo demás. Pero algunos dicen, bueno, que esto es como que además de los problemas económicos que tenemos argentinos, hay algo atrás como para tratar de tapar el tema de la corrupción. Yo creo que no hay, no debe haber en la Argentina alguien tan inteligente que pueda manejar todos los medios de comunicación a la vez. y es así. Los medios de comunicación se ven en el problema de que tienen un contralor y un veedor clarísimo que es la gente por Internet. Por eso los poderes han cambiado. Ustedes en otro gobierno podrían tener muchísimo más poder y se podría en realidad que lo que ustedes digan, que lo que ustedes, que son dos comunicadores y politicistas, digamos, que saben de la política, en su momento lo iban a decir e iba a crear un golpe. Hoy por hoy hay tantas voces, como decía el señor, hay tantos que saben, tantos que hablan, tantos que tienen una idea para un lado o para el otro. Hay dos realidades. Una realidad que es la realidad y otra realidad que alguien está manejando para que sea así. Ya lo vivimos en el anterior gobierno. Y en el otro gobierno también, pero este gobierno está más arreglado y tiene que hacerlo. Y el anterior está más arreglado y tiene que hacerlo de otra manera porque tiene la gente atrás que pone a los periodistas a levantar cosas de Twitter en vez de ir a buscarlo al lugar. Me refiero que estamos en un momento donde todo está cambiando. Me da esa impresión. Tendríamos que ver la política y tendríamos que ver también nuestra política. Esta política ya es vieja. Los políticos nuestros nos sirvieron de mucho y nos sirven de mucho. ¿Vos pensás que lo atacan directamente a Macri? Macri es un funcionario, perdón, Macri es un funcionario que debe hacer las cosas bien. Nosotros no tenemos reyes. Nosotros somos un pueblo soberano por sobre e incluso la democracia en favor de la república. Nada más. Macri, Cadorna, Pindón, el que usted quiera. El que usted quiera en el momento, el que usted me quiera enumerar. Pero en realidad el que quiere es el pueblo. Yo no condigo, en realidad, mi más grande anhelo es la libertad absoluta. La libertad, tanto de mercado para que se pueda hacer lo que sea, de expresión como que se quiera de todo. De expresión del cuerpo de uno, sobre el aborto, sobre lo que quieran. Pero por sobre todas las cosas que nadie esté tapándote o tapándote la boca. El dólar va a pasar como pasó, como pasamos cosas terribles en el anterior gobierno, en el anterior y en el anterior. El dólar es estar viviendo atento a otra moneda y si ve las fluctuaciones, y el señor no me... Porque a mí me gusta más el oro que el dólar. Porque cómo ha subido, cómo se ha mantenido el oro con sus subidas y sus bajadas, no tienen que ver con esta divisa que ni siquiera es norteamericana, es de los bancos. Entonces, yo no le puedo dar demasiada pelota a eso, porque es un termómetro falso. Yo creo que el termómetro verdadero es lo que nosotros sentimos y el valor más grande que tiene este país es su gente. Es la gente que tiene que terminar con la mentira de antes para empezar a atacar la mentira de ahora. Yo no puedo juzgar ahora, y por eso las dos cosas, no las dos, la balanza. Todo lo que era esta cantidad de pruebas horrorosamente claras de lo que ha pasado, que si quieren seguimos estudiando a ver si la pistola era de color marrón, negra o verde oscuro, y podemos mandarlo al perito para que vea y todo. Y esto que es la realidad, el dólar se fue al carajo. Esas son las dos cosas que se encuentren en esos dos mercados que decía el señor. Esa confluencia de las dos cosas. El miedo también hace que la gente se largue a poner la plata en lo que tiene y no comprar. En otro momento le convenía comprar. En otro momento le convenía irse a Chile. Es así. Es nuestro pueblo, es así. Vos estuviste en la marcha de hace 10 días, ¿no? De alguna manera todo lo que hablaste con Alejandro Fantino fue también un movilizador de esa marcha. Yo no sé si lo haya sido. Fue casualidad. Fue casualidad. No, no, no. Eso fue simplemente explicarle una cosa muy clara a alguien. Usted también explicó de qué manera una familia tendría que pagar. ¿Entiende? Si usted tiene un montón de gente que le está diciendo bueno, vas a pedir un préstamo para arreglar la casa que está toda quemada bueno, pero entonces ahora quiero el flan lo quiero con dulce de leche, con crema y ya. Entonces es normal que eso no suceda. A ver, el problema de este problema de la desunión que volvió a ser esta grieta que existió toda la vida que tenía a unos españoles viviendo de un lado de la calle de la avenida de Mayo y otro de la otra. ¿Entendés? Que mantuvo como peronistas y radicales a los italianos como de izquierda y de derecha de fascistas o no. La tenemos en realidad la tenemos que cambiar por los más jóvenes pero esa como es algo demasiado altruista es algo que hago personalmente y creo que es a lo que me dedico. ¿Vos sos consciente que te haya gustado o no pero que con el tema del flan te escribiste un rengloncito en la historia de esta argentina que se está haciendo? No, yo creo que me escribí por otro lado de la historia y no eso. Pero se van a acordar de eso. Se van a acordar de este pitotón. ¿Y te molesta que se acorde Casero Flan? No, para nada. Y si lo ves desde un punto de vista poético, artístico ni Andy Warhol puso a todo un pueblo toda una plaza gigante llena de gente gritando queremos flan. Quino hubiera puesto un tipo con un cartelito que decía queremos flan. Es humor gráfico que terminó siendo real. Por eso no te molesta... Pero para nada. Para nada. Si sirvió en realidad como para que a alguien se le aclarara mejor todavía. En la marcha fuiste muy saludado por la gente. La gente saluda a todos los famosos y yo he hecho muchas payasadas. Y la grieta se abrió con vos un poco más también. Se abrió en realidad porque yo quiero ir para adelante. La única manera de poder ir para adelante es tener un plan a 20 años de lo que sea. A mí no me importa quién esté en el poder. A mí lo que me duele en realidad es que se atente contra la República diciendo que hay que sacar un presidente porque no funciona. ¿Entendés? Que donde hay un tipo como que yo, de Lía, que te dice a ver cuándo es el presidente provisional. ¿Qué es eso? Un canal como C5N pegándole al presidente. Que le peguen abiertamente pero no lo traten de destituir. Porque nadie quiso destituir a la presidenta anterior que era absolutamente destituible por su actitud que era errática. Fue una actitud errática. Fue una actitud de amenaza constante. Ahora nos quejamos porque el tipo habla nada más que un minuto y medio adelante. No sé, yo no puedo estar... Realmente hablaría de lo que no sé y me da vergüenza la gente que habla de lo que no sé. Esa marcha también fue algo muy claro. Fue una advertencia clara muy desde el corazón de un montón de gente. Tal vez sí, como yo de más de 55 años al decir de esta senadora chaqueña que bastante fulera es pobre. Sí, porque es pobre. Y hablaba de las señoras gordas. Sí, había muchas señoras gordas y yo también que era una señora gorda antes. Pero también esa gente es la que vota. Esa gente es la que te da el voto y esa es la gente que te da el poder en realidad. No vaya a ser... Mirá, levanto el dedo porque lo siento. No vaya a ser que se demuestre que en realidad el pueblo va a tener la verdadera incidencia que tiene que tener contra sus ediles y senadores que deberían escuchar al pueblo más que escuchar a su partido. Porque si seguimos escuchando a los partidos ya sabemos que va a haber un partido que va a tratar de ser dominante y destruir todo. Se da en la naturaleza. Tenemos que ser muy idiotas para no darnos cuenta de eso. ¿Vos pensás que hay como ese famoso club de helicópteros que está muy activo y busca cualquier cosa para... Sí, es muy probable. Es muy probable. Pierden el tiempo también. Porque están desoyendo que hay un pueblo que no va a permitir que eso pase. O por lo menos yo tengo la absoluta convicción desde mi corazón que no voy a permitir que eso pase. Porque ya pasamos por eso. Pero no para que no vengan los otros. Es porque no se puede hablar de eso. No es un club de helicópteros para sacar un presidente. Otro más... Sí, nada más eso implica a todo un... Otro más, así como Menem sacó a patadas a Alfonsín haciéndole todo tipo de clutch y ya saben, saben esto, los economistas saben de qué manera hay clutch para poder ahogar a un presidente o para subir y bajar el dólar. ¿Saben quién tiene la plata suficiente para poder comprar y cambiar los mercados? Se hace en todas partes del mundo hasta que no nos muestra una serie norteamericana no lo vemos que somos estúpidos. Nosotros no somos boludos. Nosotros sabemos de qué manera actúan y nosotros estamos esperando eso porque somos el pueblo que no son ellos si quieren. Somos el pueblo que no son ellos. Yo no hablo por mí también. Yo sé que a lo mejor yo hablo por mi corazón. Ahora, hay muchísima gente que piensa como yo. Hay muchísima gente que piensa como yo. No vaya a ser que esa gente se vuelva otra vez a nos juntar y se vuelva otra vez a nos juntar pacíficamente para explicarle a esta gente que no le entra en la cabeza que tienen que legislar para nosotros que somos el pueblo no para sus propias convicciones porque no salió el aborto porque habían algunos tipos que decían yo no puedo porque soy católico no puedo va en contra de lo que yo pienso o de lo que yo siento. Nadie te paga para que estés ahí para que digan lo que vos sentís o lo que vos pensás. Te debés a la gente que está ahí afuera como dijo Pichetta no nos importa que nos hagan marcha ¿Quién te la están haciendo? ¿Uruguayos? Así que tengan mucho cuidado eso es una advertencia para estos payasos. Alfredo te quería preguntar porque vos digamos sos un exitoso actor Sí, lo fui. Sí, bueno sos. Soy más famoso que exitoso. Exitoso humorista o eso corre por cuenta mía. Pero también lo fui me refiero tampoco ahora un exitoso gourmet con lo del flan. Sí. ¿Cómo fue esta transformación tuya este interés por los problemas de la gente por los problemas del país? ¿Vos ves que digamos se nos está pasando la vida y no le terminamos a regalar la situación? Sí, señor yo casi me muero. Yo casi me muero yo sentí morir muchas veces y pensando en realidad bueno ya sé que voy a morir voy a tratar en lo posible de no morir pero si llego a morir ¿qué fue lo que no hice? ¿qué fue lo que me pasó? Yo creo que viví muchísimo tiempo amordazado sin poder decir y yo creo que una de las cosas con las que me iluminé fue con no debo pasar no me importa ya ni mi honor no me importa ya que me alaben son los ocho vientos hay que pasar estos ocho vientos como dice el Buda hay que pasar estos ocho vientos no me importa perder absolutamente todo no me importa perder el trabajo perder lo que hice no me importa nada pero yo voy a decir lo que pienso que tengo que decir y que es la realidad y también lo tengo que hacer por la gente que he querido muchísimo que han sido mi público que son los jóvenes que hoy tienen 40 años y los que tienen 20 también porque lo están viendo y los que son pibes ¿entendés? si quieren que haya una grieta en donde a vos te voy a odiar porque sos un fascista adelante si vos te querés parar en un teatro para decir yo voy a entrar igual lo voy a hacer igual lo voy a hacer igual y no me importa porque durante muchísimo tiempo en los últimos cuatro años del último gobierno tres años del último gobierno yo tenía metía 100 personas después de haber metido 500 600 y no me importó Alfredo y la censura que tuviste a raíz de precisamente tus posiciones bueno en el teatro de Salta era comprensible era comprensible el pibe tiene una historia que se yo yo ya pedí disculpas por eso también porque si es verdad me he ido de boca y le he hecho sufrir a un montón de gente por lo que dije aparentemente y después hay muchos otros que se agarran de eso como se agarran de cualquier cosa porque es una vaca sagrada del kirchnerismo Carlotto y todo lo más no sé que no la quieren nombrar pero yo te lo puedo nombrar yo no tengo ningún problema de nombrar a cualquiera porque he escuchado barbaridades también he escuchado barbaridades de ella he escuchado barbaridades de Bonafini también vos pensás que el kirchnerismo se apropió del tema de los derechos humanos yo creo que fue yo creo que se apropió de todo lo que significaba izquierda para que no le moleste vuelvo a repetir que el kirchnerismo fue un gran partido no fue un gran partido fue un gran gobierno de ultraderecha de ultraderecha con todos los vicios todas las cosas tener su sistema de propaganda como de ultraderecha tener su gente que estaba en los lugares que tenía que estar metida la gente en lugares donde tenía que estar que es absolutamente peronista eso no podemos hablar de eso absolutamente peronista que estuvo exactamente el lugar donde tenía que estar y cualquiera que podía tener lo iban a voltear lo iban a sacar del medio lo iban a sacar como sacaron un montón de personas que eran importantes en lugares importantes y pusieron pibes que no tenían la menor idea de nada pero eran votos también a ver a ver ahora nos vemos entre la incertidumbre de que el problema es el dólar no el problema tiene que ser que vuelva la justicia a este país si vuelve la justicia a este país vamos a estar seguros y estando seguros podemos estar mejor y si estamos mejor vamos a poder producir si no producimos nada no somos nada Alfredo no somos nada ¿qué críticas le haces al gobierno de Macri? todas las críticas todas las críticas de tener el pecho absolutamente frío de no de no de ver de ver la 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 con qué tranquilidad pasmosa también lo dejan solo al presidente uno habla hay algo que tiene que ver con la comunicación que no me cierra que no existe una comunicación clara yo trataría de tener una comunicación clara con la gente es como que están esperando algo es como que no accionan por alguna causa es que no no y que en realidad estamos acostumbrados a los tiempos de los abogados y los economistas ¿qué quiere decir eso? hoy es el día del abogado estamos acostumbrados al tiempo de los abogados y los economistas este tipo nuestro presidente pasino a este tipo que yo no diría esta tipa este tipo es un ingeniero el ingeniero debe presentar un proyecto y tiene que presentar una obra y terminar una obra el abogado va a tratar en lo posible de poder acomodar la situación de acuerdo a dentro de la ley a ver de qué forma es de qué forma pero usted lo vio realmente el arma era negra era verde o era azul no me acuerdo bueno llamamos al perito y vemos al perito de colores y en los tiempos esos largos tiempos de todo como esto como esta justicia lenta que tenemos hace que la vida se pase que se mueran los jubilados ¿te acordás de Norma Pla? ¿te acordás de esos jubilados? ¿te acordás de lo que eran esas plazas donde pasaba donde tenían la gente alrededor del congreso y pasaba una ambulancia por el medio para pasar otra ambulancia para sacar a la gente que los tenían ahí que había frío todo el día vamos vamos somos lo mismo tenemos la misma idiosincrasia de la única manera que podemos cambiar algo es enseñándoles a los jóvenes no adoctrinarlos si adoctrinamos a los jóvenes vamos a tener estúpidos estúpidos no tienen discernimiento yo lo único que quiero es irme de esta vida diciendo lo que pienso porque usted me pregunta ¿por qué? ¿por qué debo? ahora Alfredo vos hablabas del péndulo somos de la misma generación los argentinos vamos de un péndulo de un lugar a otro fuimos de Alfonsina Menem de Cristina y Néstor al más boludo a Macri tenemos uno del más bueno al más malo del más malo ¿por qué crees? porque es pendular el mundo es pendular estamos en una la teoría del caos tiene que algo tiene que haber un punto si hay un punto ya no hay caos si hay un punto fijo ya no hay caos en el único lugar donde existe el tiempo es en la tierra porque afuera de la tierra no existe el tiempo es el único lugar y en otra dimensión tampoco existe el tiempo pero si tenés un punto hace que el péndulo haga esto gracias a Dios que tenemos un punto Alfredo leí en estos días que vos estuviste en alguna oportunidad con Macri que tuviste alguna reunión ¿es cierto eso? yo tuve una reunión con Macri la cual pregunté por unos carruajes le hablé de unos carruajes que estaban siendo arreglados de unos carruajes que los carruajes presidenciales que fueron llevados a un lugar para arreglar y esa reparación no funcionaba y hablaba un grupo de amigos que tengo que son reparadores me imagino que además hablaste de otras cosas de lo que hablé en realidad no creo que haya sido nada demasiado importante te hablamos de lo que hice en televisión como hablamos recién con usted y como como lo ves a él como persona como como persona o sea lo ves bien bien enfocado lo ves bien yo lo que escuché en el poco tiempo que estuve ahí fue que sabe exactamente todo lo que pasa porque escuché cuatro o cinco cosas y era eso pero no creo que pueda hablar de eso porque no tengo autorización no soy presidente no no te quería me quedaría como decir no entonces dijo esto yo eso no puedo yo me daría vergüenza pero tampoco lo recuerdo lo viste bien en cuanto a lo si fuera de la copa de whisky y la jeringa en el brazo estaba todo bien no claro lo vi bien lo vi bien estaba viendo a un cómico a un señor que lo vino a hablar de una cosa que no a lo mejor no era lo más importante esa fue mi única encuentro con él ¿cómo ves la grieta que hay en tu ambiente en el ambiente del espectáculo que es tan pronunciado bueno Charlie García ahora se la agarró con Macri pero te han criticado a vos del lado tuyo y te han criticado al otro lado ¿por qué están tan... yo no... bueno son preferencias tendrán esa preferencia en realidad porque yo no lo pienso de otro modo tendrán esa preferencia les gustará más también que para muchas veces y me pasó en España tenés que ser de izquierda y pro pobre tenés que tener mentalidad de pobre para ser de ellos y yo no quiero tener mentalidad de pobre no quiero que vos la tengas que vos la tengas que vos la tengas que él la tengas que el señor la tenga porque si tenés mentalidad de pobre vas a ser pobre si vas a esperar todo el estado vas a ser pobre vas a ser pobre y la pobreza no es un estado que viene con el hombre es un estado que el hombre se busca después que es dueño de sus acciones porque por ahí la grieta va a haber entre periodistas entre políticos dejalo no penetra tanto que cuando ves un actor da pena porque siguen trabajando ellos siguen haciendo codero porque son la mayoría ahí la asociación argentina de actores dijo de mí horrores por lo que dije de las abuelas de Plaza de Mayo de los desaparecidos y de todo o sea no se puede hablar de eso me levantaron de una universidad la universidad de Tucumán es una universidad que se llena hablando de los derechos humanos que es una locura que hayan levantado una obra de teatro si fuera obra de teatro lo que hago porque que se llama de que no se puede hablar porque el tipo que la hizo que el tipo que la va a hacer dijo lo que no se debía significa que todo eso no es verdad es eso es descalificatorio el tema de la censura si bueno Bahía Blanca por una cuestión personal este otro también por una cuestión personal yo sé lo que quise decir y sé cómo se utiliza y todos sabemos no somos boludos y sabemos cómo se utilizan los medios para poder destruir a alguien se llaman operaciones etcétera yo estoy totalmente seguro no siento nada pueden decirme barbaridades por la calle incluso hasta pueden llamarme por teléfono hacer un tipo que me va a hacer una nota y te das cuenta que termina insultando o sea te das cuenta que después salga tu teléfono en internet también es eso el tema es este lo que vos lo señalaste opinar distinto pensar distinto está bárbaro el tema es la descalificación si vos no pensás igual que yo sos esto lo otro lo demás allá eso es principalmente lo que pasa pero ojo venimos de 12 años de Víctor Hugo Morales de 678 con personas que te descalificaban si vos llegabas así vos saliste alguna vez en 678 salió alguna vez nosotros éramos actores principales bien o sea dense cuenta en realidad que alguien estaba utilizando la figura de ustedes para destruirlos a ustedes o sea peor el Estado el Estado que cuando yo lo dije en realidad porque Wirtz no aprende y ¿entendés? no aprende sigue cuando empecé con eso terminé con eso porque el poder que tiene la gente ante la realidad es muy grande que un tipo como Gardo Moca haya dicho en la televisión pública que yo no tenía derecho ni estaba habilitado para hablar de política me puso a mostrarle en realidad que mi realidad política es muchísimo más rica que la de él porque lleno esa plaza y no la lleno yo una payasada mía la llena él no gana ni en su facultad ganó las elecciones Alfredo perdón tenemos que tener mucho cuidado de eso porque miren que aquella vieja cosa que siempre era ayer vinieron a buscar a mi vecino no me importó no me importó tener cuidado porque hay en realidad lo que más me da miedo de todo esto es adoctrinar a los más jóvenes para la violencia y para eso hay 4 o 5 estúpidos viejos chotos que están muy claros tienen muy claro cómo hacer para tocarles el corazón a los más jóvenes ¿ves más violencia? si veo en las universidades escribir Montonero Far me da me asusta me asusta pero también me pone ¿a dónde quieren llegar? ¿a dónde quieren llegar? ¿a dónde quieren llegar? Alfredo perdón me ves que son grupos minoritarios en general sí, espero que sean minoritarios pero efectivamente hablar de esto no significa que esté enarbolando a la dictadura militar como quieren ser algunos idiotas no es así si yo enarbolar a la dictadura militar después de haberla sufrido como la sufrí siendo un adolescente en la calle después de las cosas que yo vi las cosas que yo pasé en mi vida personal es simplemente utilizar algo porque yo le dije a uno de los de los que levantó devolverle la entrada a vos en la cara a la gente que me viene a ver y decirle no, esto es porque es un reaccionario es un fascista y vas a ver lo que te dice la gente no somos boludos ya eso no funciona ese no somos boludos también es otro hit sí, ese y mi partido es el yo tengo un partido que voy a fundar la fundo ahora la fundo ahora ¿quién va a decir que no? vamos a tirar vamos a echar guarismo viene tanto acá que echan guarismo y no sabes si es verdad o no sentido comunista yo soy sentido comunista todos mis pensamientos van derecho al sentido común si funcionan dentro del sentido común el partido sentido comunista lo tendrá ahora no queremos nada simplemente el sentido común si logran el sentido común entonces nos vamos a poder unir de nuevo hay mucha gente que hace buenos negocios desuniéndonos te quería vos hablaste muchos son periodistas medios etcétera un flagelo mundial mundial pero bueno y local importante por lo que estamos viendo nosotros hicimos un informe muy chiquito muy breve pero muy contundente de cuánta plata se robaron y cuánto representa eso porque viste te dicen 36 mil 100 mil 15 mil y esto cuánto es lo escuchamos entre 2003 y 2015 se pagaron coimas por un monto que se calcula entre 20 mil y 36 mil millones de dólares esto se desprende de diferentes estimaciones que incluyen los cuadernos de las coimas y la declaración de los empresarios arrepentidos pero también la investigación de otros fraudes al estado nosotros hicimos un cálculo aproximado es una estimación de 20 mil millones de dólares aproximadamente de perjuicio para el estado nacional en realidad comprende todos los conceptos de digamos fraudes cometidos en contra del estado es un 7,5 del PBI a precios de hoy tomando en cuenta la devaluación actual y el número es 36 mil millones de dólares tomamos como cabeza como punto de partida una de las causas más importantes que es la del lavado de dinero el ex presidente de la cámara argentina de la construcción carlos bachner confesó que entregaba como sobornos entre el 10 y 20 por ciento del precio de las obras aldo rollo dijo que pagaba como retorno el 5 por ciento de los subsidios al transporte público el impacto económico de las coimas es enorme equivale al total del déficit fiscal actual o por ejemplo que equivale al 70 por ciento de la reserva bancocentral tomando en cuenta que cada millón de dólares estimativamente pesa 10 kilogramos serían algo así como 200 mil kilogramos en billetes y si lo transportamos en camión que pasa un camión puede llegar a trasladar 10 mil kilos bueno necesitamos 20 camiones para trasladar todo ese dinero si cada bolso de José López contenía un millón de dólares se necesitarían entonces entre 20 mil y 36 mil bolsos para cargar todo el dinero que se robaron durante la década ganada bueno y ahí mirá ahí tenemos un esos son de mentira ¿no? el bolso si ese bolso pusiéramos uno al lado de otro y suponemos que son 36 mil millones de dólares que se robaron son más o menos 18 kilómetros de bolsos o sea de acá hasta Martínez del Congreso hasta Martínez bueno si eso no te remueve la sangre a mí me la remueve a mí me la remueve y me remueve en realidad porque seguimos creyéndole a mentirosos si alguien de este gobierno ojalá que este gobierno cuide muy bien lo que hace viste que hay ojalá porque después van a tener que decir ellos que van a tener que poner la cara a ellos por la gente que ha robado ojalá se cuiden realmente ojalá que el próximo también y el próximo también y que podamos tener sin estas cosas con esto nosotros no podemos tener a 20 años ninguna idea no podemos crecer a 20 años vea cuando fui ahora la última vez que fui a Japón hacía mucho que no iba le digo como estos trenes ya no son verdes me dicen no cambiaron tres veces de tren en seis años siete años tres veces cambiaron de tren nosotros tenemos los mismos trenes hace 100 años 50 bueno ahora tenemos trenes nuevos tenemos vías de hace 100 años eso es tenemos que estudiar profundamente si no hablas de taquito tenés una cosa que hablas de taquito de afuera vas a tener que meterte hay que meterse en la cloaca mucha gente me dice para qué hablás no es que sos un salame no lo puedo no voy a pararlo hasta que en realidad no tenga esto y ya vuelvo a decir si tengo que perder todo incluso mi honor porque hay alguien que lo quiere tener lo haré abiertamente yo no sé por qué esos eran juventud maravillosa y yo no soy juventud maravillosa porque yo no soy no tengo es el respeto que le daban a otros que peleaban de otra manera yo también yo estoy peleando por lo que yo pienso yo quiero eso y represento a los que me sigan los que no me sigan no lo representan Alfredo ¿vos pensás que los argentinos perdemos la capacidad de asombro porque estamos hablando de miles de millones de dólares nada nada yo quiero saber cuánta gente de la que ve este programa tiene 10 mil dólares guardados en el banco yo sinceramente a mí yo digo la verdad yo nunca me jacto de haber o sea yo no me jacto de nada de lo que tengo lo único que tengo es por no haber tenido mentalidad de pobre y no haberle pedido nada a nadie yo no le pido nada a nadie cuando yo no tengo trabajo me lo invento me lo invento Alfredo para tener una idea digamos hablamos de cifras exorbitantes pero para tener una idea vamos a ver porque lo pusimos un bolso atrás de otro a ver mide medio medio ahí está podíamos unir el congreso ahí tenés el obelisco con la localidad de Martínez esa es una opción ¿y para qué? un bolso atrás de otro para gastar policía para tener una idea de la magnitud del robo ¿no? o sea acá digamos desde el obelisco hasta Quilmes mirá hasta mi casa desde el obelisco hasta mi casa te vas con una autopista de billones de dólares y a ver y tenemos otro ejemplo ¿no? fíjate ahí ahí va bolso tras bolso pegás uno al otro uno al otro uno al otro y podés llegar también a Villa Lynch vas a Villa Lynch ahí está San Martín son 18 kilómetros por eso te digo que perdemos la capacidad 18 kilómetros de bolsos como ese lleno de dólares bueno yo quiero que aparezca esa plata no sé los demás yo no sé si me quiere o sea vuelvo a decirlo no me interesa a mí me interesaría que apareciera esa plata ¿te la imaginás enterrada? no no yo me la yo me la imagino en el Vaticano o en Croacia algún lugar así ¿no? yo me la imagino en algún lugar con cuentas algo más sofisticadas también lo puedo decir en Suiza pero hoy Suiza ¿no? no es seguro 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 es más seguro por ejemplo Uruguay Uruguay debe tener un montón de esa plata creo vos mañana van a decir eh Callero dijo sí sí vos no vayas a ese espectáculo a Uruguay no no yo no voy a no voy a hacer nada más a Uruguay mientras esté ese gobierno no tampoco voy a estar el populismo yo no no estoy absolutamente para nada a favor del populismo de ninguna manera hoy se reunieron los peronistas puede estar o sea ni Nicaragua ni Uruguay con todo cariño y con todo dolor por Uruguay hoy se reunieron los peronistas ¿no? sí una reunión de masa con Pichetto y gobernadores porque quieren ver masa peronista bien Pichetto peronista de todas las de todas las sí ¿y quién más? y los gobernadores para ver cómo van a hacer la negociación con el gobierno por el presupuesto claro pensás que huelen algo y entonces aparecen sí ojalá les vaya bien porque ya lo agarran la gente avivada no me van a venir a hablar boludez el que venga ojalá que les vaya bien porque ya agarran la gente avivada seguimos con lo mismo o sea lo que puedan hacer los funcionarios para tener el dinero que necesitan para cada una de sus provincias va a tener mucho que ver con las promesas que han hecho y cómo las pueden llevar adelante porque el clientelismo lo único que hace es mantener a la gente en el poder van a tener muchos van a tener que mantener la gente en el poder regalando plata y haciendo dádivas y dando cosas y el tema de los planes sociales tienen que trabajar en eso el tema de los planes sociales viste que hay o sea por un lado decís bueno tengo que asistir a la gente que está marginada también para eso está el Estado también pero por otro lado uno dice pero son demasiados viste el gobierno de Macri no los redujo los aumentó no no donde se aumentaron potencialmente fueron los últimos años es más el último año en el gobierno anterior y yo también yo he estado yo he estado en San Luis mi vida es de pionero a mí me gusta hacer cosas y yo me rompo haciendo cosas y yo en San Luis he puesto mucho y en el gobierno anterior yo he parado a los pibes jóvenes que tienen una camioneta una agrupación tenían un médico traían incluso un médico para que firmara los certificados necesarios para pedir jubilaciones de privilegio o no de privilegio de incapacidad donde le decía mirá fulano no te das cuenta que te están ofreciendo no poder sacar ni un teléfono en tu vida porque sos una persona que porque es alcohólico que porque tiene un problema no tenés o sea no tenés posibilidades porque sos alcohólico y vas a tener los problemas que vas a tener y el tipo decirte no yo uso tarjeta bueno dale yo me he peleado con esos tipos después cambia la cosa y ahora resulta que cambia la función es demasiado es demasiado duro ver las realidades y quedarte callado y quieto cuando sos así yo me encantaría vivir en una una nube ¿te generó problemas? siempre siempre me generó problemas siempre me generó problemas y esto último lo último también sí haber hablado de todo esto que hablé incluso pidiendo disculpas a las personas que creo que tenía que pedir disculpas después tomando severa atención del de lo que me asustaba y quien produce miedo digamos decime Alfredo que eso vos decís ni Nicaragua ni el peronismo que sos ¿quién? vos argentino batmaniano y vaporeciano por sobre todas las cosas los tres argentino es mi parte fallada batmaniano porque nunca voy a no me importa perderme en abismos negros y vaporeciano porque no llegaré muy lejos tal vez pero nunca he agarrado como la hiedra la pobre hiedra a la corteza de un árbol para tener luz no yo sino es mi invitación a cada uno de los que quieran hacer cualquier cosa dentro de esa moral inexacta de vaporezo Alfredo tu espectáculo llama ¿de qué no se puede hablar? ¿de qué no se puede hablar? ¿y en qué consiste eso? ¿de qué hablar? de lo que hablaré en realidad nunca nunca lo vi desde una desde una visión política jamás hice nada político es más dejo a la gente afuera de esto pero hablaré de lo que tenga que hablar me encanta hablar de lo que no se puede ¿lo improvisas un poco? no, no, no tengo muy claro que y también cantaré porque una como le conté esto nace del padecimiento me he sentido morir y de esto tuviste muchos problemas de salud el año pasado sí, tuve muchos problemas tuve una operación y tuve un virus intrahospitalario o algo así que me mató casi me muero que no espere entonces la gente que vas a hacer bajada política nada de eso que no espere nada que espere todo yo soy una porquería es una caja de sorpresas sí, si no fuera eso sería aburrido ahora el sábado vas a estar en Mendoza el sábado este voy a estar en Mendoza y voy a estar y la semana y el lunes voy a estar en la Universidad de Concagua dando una charla muy sentida que me ha llevado la Fundación Von Humboldt sobre específicamente mi visión pobre de lo que es la libertad sin hablar de libertarismos ni de lo que no sé es una cosa quiero sacar una ¿sabes a ese flan? sí hacen falta 12 huevos 13 cucharadas de azúcar bata bien por favor y sobre una budinera póngale azúcar haga el caramelo échelo ahí póngalo a baño María 35 minutos después lo saca y lo vuelve a poner 35 minutos más no son muchos huevos yo le he criticado son 12 huevos 13 cucharadas de azúcar ¿te queda rico? queda perfecto porque el flan que yo hago es perfecto bien muy bien gracias Alfredo gracias y lo comparte con la gente que lo necesita muchas gracias gracias por venir muchas gracias nos vamos a meter con Sergio Farella y el tema de Ollarbide que está con un informe muy complejo precisamente por las denuncias que tienen enriquecimiento ilícito sí Marcelo en breve es un informe que complica más al ex juez federal los números no le cierran está siendo investigado por enriquecimiento ilícito en minutos todos los detalles de esta complicación para Norberto Charly Ministra Bullrich gracias por estar esta noche en A Dos Voces el gobierno está dispuesto a aumentar la recompensa para tratar de dar con la plata de la corrupción ¿usted cree que es posible? sí en primer lugar me parece que es una medida importantísima desde la perspectiva política y de la gente porque siempre uno mira la corrupción desde el lado penal ¿no? es decir ¿qué condena va a tener aquella persona o aquellas personas que tuvieron conductas corruptas contra la administración pública cuántos años de condena o qué tipo de condena pero el otro lado es todo el dinero que quedó en el camino o todo el dinero que se llevaron en bienes en dinero en cuentas en lo que sea y cuánto perdió el país cuánto perdió la gente porque eso es el impuesto de la gente la factura de la gente entonces esta cara que a nosotros nos parece tan importante como aquello que hace la justicia que es la parte de la condena penal nos parece imprescindible es decir inclusive nosotros queremos hasta avanzar más hoy estamos pensando en una recompensa pero también queremos pensar en que aquel que robó tenga que devolver más dinero de aquel que robó en el sentido de que de alguna manera tiene que pagar también esa decisión de sacarle la plata a la gente así que en este caso lo que hicimos primero habíamos puesto un límite presupuestario que en el presupuesto tenemos un límite de hasta 2 millones de pesos pero una vez que el bien pasa al Estado porque cuando el bien es del ejecutivo del poder ejecutivo de algún ente descentralizado de quien sea ese 10% va a ir al fondo de recompensa si nosotros vamos a pagar una recompensa acorde con el bien que la persona denunció ¿cuántos llamados recibió la línea que habilitaron 1.200 llamados y de esos hay hechos digamos que ustedes consideran que son pistas concretas si nosotros creemos que de los 1.200 llamados que muchos son denuncias de otros de otros actos de corrupción digamos gente que denuncia otros actos de corrupción creemos que hay un 10% de los llamados de los cuales que están concentrados en en las mismas zonas en los mismos personajes en la misma como en la misma área con lo cual creemos que tienen verosimilitud y ya lo que estamos haciendo es pasando a la etapa organizativa es decir pidiendo trabajando con los fiscales para la organización y la posibilidad de la revisión o sea van a ir a buscar esos lugares aquellos que junto con los fiscales consideramos que tienen verosimilitud que tienen datos datos buenos datos concretos los vamos a ir a buscar si usted habrá visto que cristina kirchner vincula todo lo que le está pasando a ella personalmente con una campaña de bonadío el gobierno y los medios para tapar los problemas económicos que hay en la argentina inclusive hoy a raíz de la disparada del dólar dijo que la segunda citación innovatoria de bonadío es para tapar precisamente todo esto yo lo pensaría al revés yo diría que la matriz de saqueo de la argentina tiene mucho que ver con que hoy tengamos que trabajar una situación fiscal mucho más ajustada que no podamos subir como subieron ellos al 50% del PBI el gasto público que el gasto público era como una fiesta de dólares que estaban muchos de ellos repartidos de manera ilegal entonces creo que las consecuencias de un país desordenado de un país corrupto de un país sin instituciones de un país lleva a una situación en la que ordenar todo eso es mucho más duro hay mucha desconfianza y nos trae a nosotros un problema adicional al problema que tiene una economía compleja y frágil como la argentina en estas búsquedas o pistas que tienen es verdad que hay sospecha que efectivamente hay plata enterrada en toneles nosotros tenemos algunas pistas muy importantes respecto a plata digamos en lugares enterrados y creemos que tiene mucha lógica porque de alguna manera lo que se ve es que el manejo más importante era un manejo de dinero en efectivo si bien hay manejo también en paraísos fiscales o llevada como está investigando hoy Uruguay que están investigando la pista de plata que podía llegar a Uruguay al sistema bancario o a otros sistemas bancarios más lábiles creemos que había mucho en efectivo y creemos que es posible que se encuentre dinero en efectivo en la medida que vemos que la gente que está aportando datos es gente que tuvo una fuerte cercanía nosotros tenemos confidencialidad sobre la gente que aporta datos pero que tiene mucha cercanía son arrepentidos no en el caso nuestro nosotros no sabemos porque la identidad es una identidad que se reserva y solo la conoce el escribano al momento de de pagar la recompensa pero los datos que las personas dan para llegar a la información muestran todos cercanía hay gente que da el dato directamente abiertamente y hay otra gente que también es muy importante que nos dice quiero dar toda la información y no me interesa la recompensa quiero que sea por el país quería volver al tema de la plata en efectivo y la plata enterrada o sea que eso se va a buscar se va a buscar dinero enterrado en algún lugar en la medida en que los datos que están llegando tienen esta información y en este equipo con la fiscalía se considere que tienen digamos grados de digamos que coinciden inclusive con otros datos que hay porque acá hay varias causas ¿no? hoy por ejemplo el allanamiento que se hizo hoy a Invest se llama Invest es de otra causa es una causa que lleva a Marijuán y Casanelo Invernest 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 perdón Inversiones Néstor o Inversiones Ernéstor no se sabe Exactamente bueno entonces los casos en los que se evalúa que es un dato que tiene verosimilitud con mucho cuidado porque lo que no queremos es ni hacer un show ni ir a un lugar falso ni que tiren falsas pistas todo se va a hacer con un nivel muy bajo de publicidad y por supuesto que si se encuentra la gente se va a enterar ¿es más fácil encontrar la plata del narcotráfico que de la corrupción de política o es tan difícil una cosa como la otra? nosotros plata del narcotráfico encontramos todos los santos días todos los días del narcotráfico del contrabando encontramos bienes y encontramos plata en efectivo el día para darles un ejemplo el día de hoy una familia con dos nenes que tenían cinturones de plata los nenes de más de un millón de pesos que venían de Bolivia sin duda a comprar algún tipo de contrabando o a comprar algún tipo de estupefaciente como ese caso que tuvimos hoy tenemos todos los días plata en efectivo plata en bienes plata en campos plata en casas en autos y en lugares chicos inclusive se encuentra gran cantidad se encuentra gran cantidad de plata así que y en muchos casos también el narcotráfico en la Argentina se mueve mucho en efectivo está muy poco bancarizado no como en otros países que estaba mucho más bancarizado acá se mueve mucho en efectivo y entonces en general en todos los allanamientos se encuentra gran cantidad o sea ministra que usted ¿ustedes piensan en el caso del dinero de la corrupción de los kinder que utilizaron mecanismo del narcotráfico? no sé si mecanismo del narcotráfico pero a ver yo recuerdo una metodología digo para guardar dinero una metodología en la que el dinero no siempre se bancarizaba porque los mecanismos de blanqueo que uno hoy conoce ¿no? hoteles vacíos que estaban llenos con personas que no iban son mecanismos como muy primarios y si la suma de dinero es tan importante y todo tenía de alguna manera se movía en efectivo todo ese dinero en algún lugar tiene que haber quedado y si ustedes recuerdan las imágenes de Pablo Emilio Escobar Gaviria en los últimos momentos de su vida él iba a buscar plata que estaba podrida ya de tan de estaban en en la 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 humedad de la tierra la humedad de la tierra la 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 podría y era tanta la plata que tenían que ya llegaban y tenían la plata deshecha Ministra gracias por haber estado tan hecho con nosotros hoy fue un día difícil ¿no? difícil para el gabinete difícil sí todas esas versiones circularon de renuncias masivas existieron? nosotros estuvimos trabajando en nuestro ministerio creemos que cada uno tiene que atender lo que le corresponde para que el gobierno siga funcionando y el equipo económico tiene que atender esta situación así que nosotros no nos enteramos de nada estuvimos en nuestra tarea gracias Ministra gracias y en minutos nada más vamos a mostrar el informe que complica al ex juez federal Norberto Charvide investigado por enriquecimiento ilícito bien minutos ya estamos acá sentados está Carlos Rodríguez nos metemos en el tema económico dólar sin techo 34 con 48 en instantes con Carlos Rodríguez además una mesa exactamente una pausa muy pequeña muy pequeña ya nos metemos con la economía bueno y continuamos en dos voces ya está la mesa vamos a hablar de economía está Daniel Menéndez Agustín Dáteles Diego Valenzuela Gabriel Rubinstein en instantes con ellos pero ahora con Carlos Rodríguez ¿no? sí porque habíamos al comienzo de a dos voces nos planteaba le planteamos a usted cómo analizaba lo que ocurrió y usted no decía que como lo veía como desorientado al gobierno al gobierno lo veo sumamente desorientado de hecho utilizan una política de intervención cambiaria diferente dos veces por semana es lamentable pero es la realidad son las mismas personas un día intervienen venden cientos de millones de dólares hacen que el dólar baje y al día siguiente dejan que el dólar suba y no intervienen a los dos días vuelven a intervenir el mercado ustedes lo pueden ver en las redes sociales hay una confusión total sobre qué es lo que está haciendo el Banco Central si está flotando si está interviniendo si está tratando de suavizar qué tipo de movimientos yo diría que en este momento oficialmente si uno lee el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estamos flotando pero yendo ¿y así qué pasa con el dólar con esta flotación? yo yo escuché en la sección anterior hablar todo el tiempo del dólar el dólar el dólar acá el problema no es el dólar el dólar es la moneda del país más poderoso del mundo el dólar no tiene ningún problema todo el mundo quiere dólares acá el problema no tiene el peso nadie quiere pesos y tampoco nadie quiere papeles del gobierno de la República Argentina estén denominados en pesos estén denominados en dólares en yuanes en yenes en euros en uvas en lo que quieras nadie quiere papeles argentinos el que tiene el problema es el papel argentino emitido por el gobierno argentino ¿y esto por qué es? son errores este gobierno el gobierno recibe una herencia complicada pero bueno ya ha pasado un tiempo importante ha pasado demasiado tiempo miren les voy a dar el mejor ejemplo porque estamos en televisión y el tiempo es corto para que la gente entienda un poco estamos hablando el presidente hoy a la hora del desayuno o un poco más tarde no dijo los números pero estaba hablando de que el Fondo Monetario le va a permitir mover 15 mil millones del préstamo de 2020 a 2019 para gastárselo ¿cuánto es el ajuste fiscal que le estamos pidiendo desde hace años a este gobierno? porque el gobierno anterior subió en 20 puntos del PBI el gasto público el ajuste fiscal es bajar el déficit fiscal de 2,7 a 1,3 o sea es bajar 1,4 puntos del PBI para ponerlo en número son 7 mil millones de dólares 7 mil millones de dólares en un año y medio y están llorando por por cuánto orificio tienen para bajar 7 mil millones de dólares que se los gasta se los patina el Banco Central en 15 días desde hace 4 meses todo el tiempo tratando de estabilizar el dólar y no pueden ajustar 7 mil millones de dólares y eso denota un problema un problema básico a ver si me entienden ¿por qué piensa que no lo hacen? si supiera no lo sé no he hablado jamás con nadie del gobierno no los entiendo por eso vuelvo a la palabra confusión y cada vez que lo escucho hablar al presidente me muestra más confusión todavía como por ejemplo el día de la primera corrida cuando de la noche a la mañana decidió acudir al FMI porque sí como un acto heroico y la población ¿cómo lo tomó? como un acto de derrota y lo del discurso de hoy a la mañana igual es otro acto de derrota el hecho de que hoy habló Macri ¿no? un minuto menos de dos minutos después hubo un silencio o sea un silencio sonoro yo diría de los ministros acá hasta última hora y también del FMI monetario ¿eso le metió un grande duda en muchos lados? sí bueno pero la explosión fue de las 12 del mediodía a las 2 de la tarde o a las 1 y media de la tarde fue de golpe ¿y por qué? porque los fenómenos masivos lo que llaman golpe de mercado yo traté de llamar a varios operadores de mercado para entender qué había pasado a eso de las 11 y media 12 del mediodía y me dicen se pudrieron todos o sea era chiquitaje eran grandes depositantes en fondos de inversión era gente común eran empresas eran pymes era todo el mundo que se corrió la bola y se quisieron sacar la plata encima ¿qué quiere decir se corrió la bola? se corre la bola por las redes sociales lo miran el dólar está subiendo chao se acabó esto se acabó y después del mensaje del presidente que denota una debilidad extrema porque pedirle al Fondo Monetario al cabo de la primera revisión del fondo pedir que le adelanten la plata del año del gobierno que viene para podérsela gastar en el año electoral es mostrar debilidad es mostrar debilidad el hecho de que el fondo tardo porque habitualmente cuando se hace un anuncio de este tipo es la anuncia del gobierno argentino y que a la hora sale el fondo o viceversa el hecho de que demoró 10 horas yo creo que se apuraron porque ya debían tener indicaciones que yo no las tenía vos tampoco obviamente de que algo iba a pasar hoy algo grande y pasó el algo grande entonces trataron de salir con un anuncio erró en las comunicaciones obviamente el anuncio en lugar de mostrar fortaleza mostró debilidad primero y principal porque anunció algo que no tenía en segundo lugar porque anunció algo que no significaba nada o sea que te adelanten la plata que era de 2020 para que te la den en 2019 todavía es la misma plata simplemente lo que estás diciendo es tengo la frazada corta por favor tirámela para este lado ¿y cuánto le falta al gobierno? no lo sé son números hay cifras de todo tipo hay cifras de todo tipo hay cifras de todo tipo y todo depende de cuánto le renueven de las levacs y de las letes o sea que está entre 8 y 15 mil millones aparece el programa financiero pareciera que está cerrado el programa financiero pero sin embargo afuera en el extranjero todos los reportes son de que no les creen que no les quieren poner más plata ¿cómo es esto? porque digamos los líderes políticos ahora en potencia o sea que como hay un aval a los lineamientos del programa o que tiene Macri en la cabeza pero en el día a día no le creen es medio raro ¿no? te lo vuelvo a explicar si ajustar en un año y medio 7 mil millones de dólares los está haciendo sufrir como la madre imagínate lo que será pagar la deuda de 200 mil millones de dólares que han contraído si no pueden en un año y medio ajustar 7 mil que te están diciendo que son precisas al fondo monetario para que venga a invadirte y a ponerte condiciones por todos lados para que ajuste 7 mil y tenés 200 mil hay un tema que digamos ese como cuando la gente dice no quiero pesos está implícito el tema inflacionario ¿no? y los pesos son los pagaré de ese tipo que no se puede ajustar claro ahora pero la pregunta es la inflación se ha recalentado está en segundo nivel ahora hoy en día está en segundo nivel como primero este problema sí ¿y sabes por qué es este problema? porque todavía no hay lo que se llama el pass through o sea ha habido una brutal devaluación y hay expectativa de que siga y subida en la prima de riesgo país pero hay tal brutal recesión que no pasa a los precios entonces la inflación si bien parece ser alta es 3% y el dólar subió hoy 8% casi 7 y medio hay cosas que pasan a los precios la nafta sube son algunos precios pero el índice de inflación en sí mismo estamos todos debatiendo ahora si va a ser entre 3 o 4 en un mes y el dólar te sube 7 y medio en un día entonces está totalmente fuera de la inflación está fuera de foco de la importancia pero de alguna manera ha caído el salario va a llegar lo que pasa es que va a ser un problema futuro cuando la economía se empiece a arreglar que sí todo se arregla a la larga el peso a lo mejor no se arregla pero la economía real tiene territorio tiene gente tiene tecnología tiene capital se tiene que arreglar sería muy raro que no ahí va a venir el pass through y ahí entonces la inflación va a ser un tema porque al fin y al cabo todo el gasto público está indexado sí, sí o sea cuando vuelvan las paritarias pase la huelga general de Moyano que a él le preocupa la inflación no el dólar van a empezar a pedir salarios eso va a reciclarse en la inflación se va a reciclar en el tipo real de cambio entonces vas a tener más presiones en el tipo de cambio pero será otro para otro programa menos importante otro round gracias Rodrigo gracias Pedro gracias por ver el video Sí, Marcelo Desgardo, un informe que complica aún más al ex juez federal Norberto Jarvide. Se lo investiga por enriquecimiento ilícito y acaba de elaborar un informe el fiscal federal Jorge Dilelo sumado a una compaginación de datos que hizo la Procelac, la unidad antilavado que muestra la situación patrimonial del ex juez sumada a lo de sus presuntos testaferros, quienes están, bueno, su actual pareja, estamos hablando de Claudio Blanco, pero fíjense, analiza la situación del ex juez año 2016, los ingresos que tuvo ya como producto de la jubilación, recordemos que ya había renunciado un año antes, los ingresos por 1.823.913 pesos, gastó poco más de un millón, con lo cual tiene bastante bien los balances o Jarvide de 821.000 pesos. Lo mismo sucede en el año 2017, le entraron como producto de la jubilación poco más de 2 millones y gastó 1.386.000 pesos, con lo cual está bien, tiene 670.000 pesos a favor. ¿Qué dice la justicia? Bueno, Jarvide tiene pocos bienes. ¿Dónde escondió la riqueza según la acusación que está formulando el fiscal federal Jorge Dilelo? A través de los testaferros. ¿Quiénes son los testaferros del ex juez Norberto Jarvide? Bueno, hay un contador, pero también está Claudio Blanco. ¿Quién es Claudio Blanco? Para la opinión pública es la pareja del ex juez federal Norberto Jarvide y acá su situación es mucho más complicada. Año 2016, Claudio Blanco, un monotributista durante los últimos 5 años, dice que percibió 4.300 pesos. ¿Cuánto gastó? 375.069 pesos. Es decir, no puede justificar unos 370.000 pesos, un poco más de 370.000 pesos. ¿Qué pasa en el año 2017? Le entró a Claudio Blanco, según depósitos que tampoco están justificados, poco más de 74.000 pesos. ¿Cuánto gastó la pareja del ex juez Norberto Jarvide? 326.807 pesos. Es decir, por encima de los 400.000 pesos, Claudio Blanco tampoco puede justificar. Estamos hablando de una persona que era monotributista y que además era beneficiario de un plan social. Con lo cual a la justicia dice que no le cierran los números con este informe. Se está preparando una eventual citación. Y además, Sergio, esto es lo blanco, ¿no? Lo declarado en blanco, ¿no? Es lo declarado en blanco, Marcelo, y además tiene depósitos constantes, Claudio Blanco, que no tienen justificación, no tienen origen. Él maneja autos Mercedes-Benz, se mueve con mucho lujo por delante, hace viajes, innumerable cantidad de viajes, pero lo cierto es que él dice que es monotributista y además era beneficiario de un plan social. Bueno, acá vemos que los números no le cierran. Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos a continuar con el debate económico, ¿no? Así es. Está Gabriel Rubinstein, que es analista económico, Diego Valenzuela, que es intendente de 3 de febrero, Agustín Datelli, siempre tengo, Agustín, el problema de acento a la... Datelli. Datelli, bien. Datelli, que es economista, y Daniel Menéndez, dirigente de Barrios de Piel. Diego, hoy habló el presidente, viste que hubo muchas críticas, bueno, fue un día con una escalada del dólar, con preocupación. Sin dudas. Un día para preocuparse y ocuparse, para alejar la incertidumbre, para trabajar en resolver esos desequilibrios, que como se dijo muchas veces en este programa, más allá de las ideologías, me parece que cualquiera desde el sentido común sabe que no podemos vivir por encima de lo que nos ingresa. El tema del déficit fiscal no es un tema, me parece, ideológico, sino de una Argentina que tiene que cambiar para poder vivir de manera sustentable. No es el único tema de la Argentina, sin dudas, es uno de los temas. Y bueno, me parece que hay que encarar esta etapa, con mucho diálogo en el Congreso, con los gobernadores, haciendo un buen presupuesto, para lograr la confianza. Y por otro lado, te diría, Marcelo, creo que como comunidad política, tenemos que repudiar a los que aprovechan estas situaciones para tratar de desestabilizar. Yo quiero decir que Gioja es golpista, y es un irresponsable. Vos podés opinar lo que quieras de un plan económico, podés pedir que lo cambien, pero haz usar los fantasmas de que se tienen que ir. Me parece que Gioja es un representante de una enfermedad que tiene el peronismo, que no aguanta estar fuera del poder, y que apenas ve, sangre trata de volver a morder. Y lo quiero decir porque creo que los argentinos debemos aprender de lo que nos pasó, debemos aguantar, debemos votar, y sin dudas, nosotros como gobierno, lo que habremos hecho mal, lo tendremos que corregir. Daniel Menéndez, un día donde la CGT anuncia un paro de 24 horas, la CTA anuncia un paro de 36 horas, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no ha sido solo un día malo, porque un día malo puede tener cualquier gobierno. El problema es que este gobierno ya hace mucho tiempo que no puede presentar una buena noticia. Yo creo que esencialmente es porque el modelo económico que propone es socialmente inviable, todos estamos peor, y ninguna sociedad va a avalar, primero, sectores más humildes, no se les puede pretender que quedarse en su casa viendo como los chicos no tienen para comer, no salir a reclamar, los trabajadores que tienen una pérdida concreta del poder adquisitivo, yo aparte de estar en nuestro movimiento, soy docente universitario, hoy las 57 universidades del país hace casi un mes que están paralizadas, porque se está ofreciendo un 15% de aumento, es decir, los trabajadores, no solo el problema es con los sectores más humildes, es con los trabajadores, es con los profesionales que tienen problemas para sostener el pago de la cuota del colegio, es decir, acá se pretende un ajuste, pero no es parejo para toda la sociedad, porque si no, ¿cómo se explica y a dónde fue la cantidad de miles de millones de dólares que se fugaron? ¿En qué se gastó toda la deuda que se ha tomado y que nos condena a un ajuste casi permanente, como decía Rodríguez, el economista? Es decir, acá hay un escenario que es inviable, entonces me parece que lejos, por supuesto, condenando cualquier declaración que intente asusar fantasmas, lo que hay acá hay que ser responsable y hay que convocar y admitir, el acuerdo con el FMI fracasó, hay que convocar al arco político, a los sectores, los trabajadores, los movimientos sociales, la iglesia, el conjunto de la oposición y discutir qué hacemos, porque acá hay un plan económico que fracasó, sino, digamos, cómo el conjunto de la sociedad está teniendo este impacto a diario en su calidad de vida. Me parece que eso es lo que trasluce una serie de días que son cada vez uno peor que el otro. No sé, Diego, si querés decirle, si no... Lo escuchamos a Rubén. No, bueno, está bien, son opiniones. Yo creo que este gobierno ha demostrado, por un lado, la intención de ordenar la macroeconomía, probablemente estamos por debajo de las expectativas que nosotros mismos habíamos generado, y que a su vez ese orden macroeconómico es el que lleva al crecimiento genuino, al empleo y a bajar la pobreza. Que había empezado a bajar, y últimamente, por diferentes factores, algunos internos y otros externos, hubo un retroceso. Seguramente Diego puede... Ahora, en términos de los vulnerables, este gobierno se puede ufanar de decir, y lo digo como representante del gobierno en lo local, de una enorme protección de los sectores vulnerables. De un trabajo para reforzar lo alimentario, de un trabajo nosotros cerca de los comercios, hemos bajado impuestos en el municipio de Teres de Febrero. El trabajo de salud con el SAME, con la atención primaria, estado en tu barrio cerca de noche, una cantidad de recursos políticos, ni hablar los planes sociales, lo que es la asignación universal por hijo, el laburo de la ANSES. Nosotros, Marcelo, acabamos de poner una tarjeta de seguridad alimentaria, pero para correr a los punteros, se la damos directamente a la gente, con un dinero en función de cuántos integrantes hay en la familia, para que gasten en los comercios de barrio y que no haya alguien en el medio que le saque la plata o que decida por ellos qué comprar. Hoy los intendentes lo que están haciendo es dejar de gastar en obra pública en luminarias y en obras en los barrios para sostener alimentos, porque la gente, lo único que este gobierno le puede ofrecer es un bolsón de alimento o una asistencia alimentaria, porque el cuadro es un cuadro desesperante. Y este gobierno lo que ha generado es una destrucción de la clase media, una destrucción del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, que hace que los hijos de los trabajadores vuelvan a las parroquias y a los comedores a alimentarse. Entonces, por supuesto que tiene que sostener el gasto social, porque si no el país es inviable, pero ese gasto social que se incrementa es producto del deterioro que están generando. No, es producto de la pobreza que dejó el gobierno de los Kirchner, estructural, sin infraestructura en los barrios, no seamos caraduras. Pero eso sin duda, yo estoy absolutamente de acuerdo que ha habido una enorme herencia, ahora han pasado tres años, y en pocos días más vamos a tener una pobreza que está más cerca del 35%. Déjenos trabajar y que la gente vote el año que viene. ¿Tateli? Sí, no, a ver, en términos del escenario macroeconómico que hoy está viviendo la Argentina, que es la causa de todo este deterioro que se ve en el plano social y que me parece que va a ir incrementándose esta situación compleja en el plano social, hoy la cuestión es alarmante. Hoy la Argentina tiene una situación de descontrol macroeconómica, la economía está sumida en una recesión que inicia, que los indicadores dan cuenta de una caída muy fuerte y que se profundiza en los próximos meses. Hay un desmanejo absoluto, hoy tuvimos la evidencia más clara, el presidente, el propio presidente, dando un mensaje, intentando supuestamente llevar calma a los mercados y habiendo generado pánico y desatado el comportamiento que tuvimos después. Un dólar que está incontrolable, mañana vamos a vivir una jornada muy tensa porque aparte la carta que publica el Fondo Monetario hoy a última hora, donde deja muchas dudas sobre lo que el presidente anunció a la mañana, va a generar un escenario más incierto todavía de cómo cerró el mercado. Un dólar subiendo fuertemente, un traslado a precios que es inevitable en Argentina, escuchaba a Carlos Rodríguez, es cierto que la recesión reduce el traslado a precios de lo que es históricamente, pero no la elimina, no es que no lo hay, sí lo hay y es importante. Hoy tuvimos una devaluación de 8 puntos. Entonces, una inflación descontrolada, una intención del gobierno en pisar los salarios generando una fuerte pérdida por adquisitivo, debilitamiento del mercado interno, altas tasas de interés, suba de tarifas y suba de combustibles, con lo que eso genera en términos de inflación de costos por la dolarización de esos rubros directas, tal como ha sido establecida en las últimas modificaciones que hubo, generan un contexto macroeconómico y un impacto en lo social que se va tornando insostenible y lamentablemente a esta altura me parece imposible de evitar ya para los próximos meses. Sí, a ver, Argentina vivió un tiempo, una película que era que había financiamiento y se podía entonces hacer un esquema gradual muy pequeño de la baja del déficit. Y ahí la economía empezó a funcionar bien, creció siete trimestres, etc. Un buen día por una cantidad de factores, que ahora creo que no vale la pena analizar, dijeron yo no te presto más, no hay más plata para Argentina. Ese fue un cambio brusco. Ese es el problema actual. Ese es el problema actual y eso generó un montón de problemas, un shock económico, una recesión importante y todos los males que estamos viendo. Ahora, el gobierno, ¿qué hace? ¿Se pone a llorar o se pone un araquiri o tiene que actuar? En esa actuación comete errores, aciertos, cosas polémicas, si tenía que ir al fondo, etc. Hoy vemos que aún yendo al fondo con 50 mil millones, no alcanza. Porque se necesita que el fondo adelante plata. Ahora, te tiro dos numeritos o tres numeritos nomás. Porque está en cuestión ahora y el gobierno no sabe explicar, no lo ha explicado bien su plan financiero. No convence porque están faltando los números. Yo como una consultora tengo mis números, otra, otra. ¿Cuánto es el rollover de esto? ¿Cuánto es el rollover del otro? Si todo el mundo roleara, quiere decir renovara las deudas, considerando que se adelanta la plata del fondo, van a sobrar 20 mil millones de dólares. Si nadie quiere nada, nadie quiere renovar nada, faltan 20 mil millones. Si todo se renovara 35%, ahí estamos break even, estamos pata a pata. El Fondo Monetario, en un escenario pesimista, pensaba que se podía rolear 80% más. O sea, no debería ser un gran desafío rolear, renovar 35% de la deuda. El tema del cumplimiento sería cumplible para todos. O sea, que haya riesgos de default hoy, una percepción de default bastante alta. A mi juicio es una exageración del mercado, porque los números no dan eso. Pero esa es la realidad. Hoy estamos en una crisis de confianza muy grande. Y concuerdo que hoy el gobierno se equivocó. Se equivocó en su manera de comunicar, su apresuramiento, y después Dujovny no dio suficientes, digamos, claridades. Entonces, todos estos días pueden ser tensos. Pero una vez que el gobierno clarifique lo que ya está sobre la mesa, debería, por lo menos, esta parte financiera mejorar, el riesgo país mejorar, y la situación tornarse menos tensa de lo que está ahora. No, una cuestión, digo, primero, no es que hoy el gobierno se equivocó. El gobierno viene cometiendo errores desde el primer día, y lo que estamos viviendo hoy, esta crisis que estamos viviendo hoy, es la consecuencia lógica de las medidas de política económica que el gobierno tomó. No hay acá una tormenta, una tormenta perfecta, un frente de tormenta, o condiciones externas. Es la consecuencia inevitable de todo lo que se hizo hasta el momento. Digo, en términos de lo que marcaba recién, me parece que esta situación inevitable a la cual estamos yendo, el gobierno, en lugar de atender los problemas estructurales de fondo, lo único que hace es ganar tiempo. Entonces, la única salida a los problemas que hay, las únicas soluciones que plantea, siempre son las mismas, salir a buscar deuda. Hoy el mercado no tiene más plata para prestarle a Argentina. Y una cuestión en términos del programa financiero, es que más allá de los vencimientos y la necesidad de renovación, hay otro gran problema que tiene la economía argentina, que es el déficit externo, lo que se llama el déficit de cuenta corriente, hoy de más de 5 puntos del PBI, entre cuenta comercial, turismo, fuga de capitales en niveles récord incontrolables. Ahora, ¿quién va a financiar ese déficit? Nadie, porque Argentina no tiene más acceso al financiamiento externo y el Fondo Monetario y el adelantamiento de los fondos, da cuenta de eso. Ahora, ¿cuál es el próximo paso entonces? Cerrar esa situación. ¿Cómo la cerrás? Con un dólar mucho más alto y una recesión mucho más profunda. Ahora, ¿soporta la economía argentina esa situación? Yo creo que no. No, yo creo que no es necesario. El dólar, a mi juicio, haciendo distintas estimaciones que hacemos nosotros, está bastante bien. Está bien para la economía argentina y oferta y demanda de dólares de acá a fin de 2019 están equilibrados. No vemos un problema serio por ese lado. Y además el gobierno, tarde, pero está haciendo un ajuste fiscal más interesante, aunque sea poco, como decía Carlos Rodríguez, es algo. Y al mismo tiempo, el dólar más alto va a implicar dos cambios importantes para el buen desempeño de la economía una vez que pase esta situación. Y creo que en ese sentido si le agregas una buena cosecha, después de toda la malaria que fue este año, las condiciones deberían ser propicias para que el año que viene mejore la economía. ¿Diego? Sí, yo te diría que en este momento sin opinar de lo macroeconómico, sino desde mi rol en el territorio, creo que el Estado presente es nuestra apuesta del momento mientras se ordena la macroeconomía con la gobernadora María Eugenia Vidal muy cerca de los vecinos. Mañana, de hecho, tenemos una reunión, vamos a ver un bacheo. Estamos cerca de los que más necesitan tratando de sostener el plan de obras, que no es fácil, hay que reconocerlo, porque cambian los precios y viene un contratista y te dice ahora no puedo hacer la obra. Entonces tenés que buscar mucha creatividad e ingenio para mantener el plan de obras porque eso es laburo y transformación del barrio. Y confiar en que esta U de la recesión va a pegar la vuelta pronto y vamos a tener de nuevo el escenario que teníamos que era mes a mes una recuperación económica paulatina. Sin atajos y diciendo la verdad. Menéndez. No, yo no. La verdad es que vivo en otro país. Yo en cuestiones económicas no puedo discutir. Ellos sabrán. Yo lo que veo es que hay más chicos en los comedores, que hay destrucción de empleo. Cada vez vienen más chicos de padres que han perdido su trabajo, gente que tiene problemas porque no llega a la canasta básica. Hay una ausencia absoluta del Estado, una parálisis total en términos de la obra pública que puede generar empleo. Esto es evidente. Eso no es cierto. La ausencia no es cierto. Es una ausencia total. Y es más... Una ausencia total. Podemos ir a cualquier barrio. Nosotros acompañamos con orgullo, yo lo digo, comedores que no son afines políticamente a nosotros porque hacen un buen aburro en el barrio. Bueno, bueno sería que a todo este problema les sumen el clientelismo. este es el cambio. Claro. Lo único que tienen para decir es que yo no soy clientelar. Hago este genocidio social prácticamente a cuenta del acuerdo del FMI. Pero yo recibo a todos. Eso evidentemente no alcanza porque la gente quiere trabajar, la gente quiere vivir de su salario, la gente quiere progresar y este gobierno con el FMI en el medio de la escena política, con la incertidumbre que genera en la sociedad este cuadro económico, con la recesión, con el aumento de precios, con la destrucción de empleo, la verdad que este país así está realmente transitando por un desfiladero muy difícil. Entonces, yo en lugar de pintar una realidad que la habrás vivido vos... Yo no pinto. Yo administro todos los días uno de los municipios más grandes del país. Así que no hablo porque me lo cuentan. Lo vivo y creo que tengo un importante respaldo de mi comunidad. Tenemos una distancia muy grande de la realidad que presentamos. Ideológicamente sí. No, concreta. A mí me preocupa, digo, escuchando desde el gobierno esa idea todavía que insisten de la U y de la recuperación para el año que viene porque me parece que solo diciéndolo, intentando generar un clima de optimismo sin ningún fundamento no se va a lograr nada. No hay ningún motor de lo que explica el crecimiento económico, el consumo, la inversión, el gasto público, ningún motor que esté encendido y que dé señal de que el año que viene va a haber una recuperación económica. Entonces, los próximos meses las cartas están echadas, vamos a una recesión profunda, creo que todos los economistas coincidimos en eso. Ahora, el año que viene esa recuperación por más que sigan insistiendo y generando mensajes de confianza intentando transmitirlo de manera optimista no va a ocurrir si no entienden los problemas de fondo que es que hay que encender los motores del crecimiento y para eso hay que recuperar el poder adquisitivo de los salarios, hay que bajar la tasa de interés. Como emitiendo del Banco Central como hicieron en la última década, destruyendo el poder adquisitivo con la inflación que mortificó a los pobres. Primero, creo que a nadie le interesa hablar del pasado y lo que estamos hablando es qué está pasando hoy y qué va a pasar para adelante en Argentina. Y segundo, destrucción del poder adquisitivo de los salarios en el pasado tampoco hubo, después podemos discutir, pero de acá en adelante que es lo que importa a los argentinos. no hay 35% de pobreza estructural y no hay cloaca y agua en buena parte del mundo urbano. ¿Sabes a dónde va a terminar la pobreza estructural? ¿Dónde pusieron la guita? La pusieron en las bóvedas. ¿Sabes dónde? ¿Pero qué tengo que ver con eso? No la pusieron en agua y cloaca, la pusieron en las bóvedas. Estoy hablando de economía. ¿Sabes dónde van a terminar los indicadores de pobreza si siguen insistiendo con esta política económica y siguen profundizando este rumbo? ¿Sabes dónde van a terminar? 30 y pico por ciento va a ser un lujo para la Argentina que viene si siguen insistiendo. A mí lo que me preocupa es que no se den cuenta. Si vos querés tirarle el fuego, está bien. No es la Argentina que queremos. Que no tome nota, que no escuche. Está bien que lo digas. Ahora, exigir que el otro piense como vos me parece que es autobacar. No, a mí lo que me preocupa es que no se den cuenta si bien a lo mejor puede sonar abstracto, cuando uno habla de que hay un riesgo de un país de 700 y a lo mejor puede volver a 500 o 500 y algo, eso implica condiciones financieras mucho más relajadas. Eso significa que las pymes, las empresas, van a poder empezar a financiarse, las inversiones que hoy están frenadas van a poder mejorar. Cuando venís de una recesión, como estamos yendo ahora, ya empezamos, y vos tenés una mejora en las condiciones financieras, porque lograste, digamos, transmitir que no hay riesgo de default y vas logrando resultados, eso te permite un rebote. Eso ya te permite un rebote. No hablo de grandes cifras de crecimiento. Te permite un rebote y te permite, si a eso lo agregas nuevamente, algo que este año afectó muchísimo, que fue la mala cosecha, un año normal, el año que viene podés crecer perfectamente, 2%. No es gran cosa, pero es salir de esa recesión. Les agradezco a los cuatro, nos estamos cayendo del horario, al mar, más o menos. Gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una brisa y una pausa, mirá, va a haber bomba, no va a haber las 11, pero al cierre, una bomba que tiene que ver con el dólar, te la contamos acá. Ahí está, la bomba a las 11 la hacemos un poquito más tarde. No, bueno, pero vale la pena, a ver, ¿qué nos vas a decir? Tiene que ver con los dólares, pero no con esto que son del choreo, ¿viste? Sí, con los otros dólares. No, no, los dólares del mercado, la información que hay es que el Banco Central mañana no va a salir a defender un tipo de cambio, va a salir con la misma política. Flotación. Sí, porque dice que en el medio de esta incertidumbre es regalar, quemar reservas y que no lo va a hacer, por lo tanto, puede ser que mañana el mercado esté un poquito movido como hoy, ¿no? Un poquito movido. Sí, vamos a ponerle un poquito, no, la verdad que es un momento en el que ponerle un poquito de calma porque están pasando cosas de si vos lo agregás. Sí, sí, más chico. Pero el Banco Central la política no es voy a defender para que no devalúe más, no, bueno, si hay una tendencia a subir, lo va a dejar subir. Bueno, hablando de corrupción, Cristina Kirchner de vuelta ante Bonadio a Indagatoria. Sí, lunes que viene la citó, bueno, también mañana ya empiezan cuatro exfuncionarios, pero el lunes 3 de septiembre Cristina Kirchner a Indagatoria otra vez en los tribunales de Comoropi. Bueno, Edgar. Nos vamos. Nos vamos, es un día complicado. El miércoles próximo acá, en vivo, en A2 Voces, como siempre, es nuestro compromiso con vos.